En tiempos de la colonia, lo que hoy se conoce en Jalisco como el río Santiago, era el río Grande, y allí comenzó a crecer un pequeño poblado del que era muy difícil entrar y salir. La gente del lugar tenía que hacer balsas de carrizo para pasar de un lugar a otro, o pasar a caballo cuando estaba la corriente baja. Ya podrán imaginarse lo que era no tener un caballo ni una balsa, viviendo en ese lugar para hacer llegar la comida y otras cosas que eran necesarias para vivir. La gente para poder pasar los víveres y las cosas que necesitaban, pues tenían que meterse al río y empujaban con mucho trabajo canastos donde metían las cosas que necesitaban para vivir. Y por supuesto, siempre con el temor de que no se les fueran a mojar. Las personas no solo salían del río completamente mojados, además de que tenían que correr el riesgo de no ser arrastrados por el río. Y por estas razones, pues cada día era más necesario hacer un puente. Sobre todo porque del pueblo pronto comenzaron a salir minerales importantes y piedras que eran, pues digamos, un poco complicado transportar embalsas en grandes cantidades. Así que se ordenó la construcción de un puente que a la fecha es llamado el Puente del Diablo. Y este puente se encuentra en Puente Grande, Jalisco. Y es justamente de esta leyenda de la que vamos a platicar esta noche. Así que Charlie, Vane y mis angelitos que les gustan las leyendas, a correr por las galletas y a ponerse las pijamas, que aquí comenzamos nuestra noche de leyenda con el Puente del Diablo. Y hoy tenemos dos por uno, mis angelitos. Así que córranle que aquí los espero. En los años de 1700, dado el crecimiento de los poblados a la orilla del río y la dificultad para transportar los víveres y los minerales, se decidió hacer un puente que hiciera más fácil el transporte de las mercancías y de las personas. El poblado en la actualidad es Puente Grande, Jalisco. Y no me refiero a la prisión, me refiero a un pequeño poblado colonial que nos transporta al pasado de una manera casi mágica. Y me hubiera encantado de verdad poder ir al lugar y ponerle video de todo lo que hay ahí mientras les cuento. Pero por el asunto del bicho, pues de momento no se puede, mis angelitos. Así que se lo van a tener que imaginar y yo mientras les cuento la leyenda. Pues se cuenta que no se encontraba una persona capaz de hacer un puente fuerte y que ofreciera lo que se necesitaba, porque el río pues era todo un reto. La mayoría de los ingenieros de entonces, llamados constructores, pues prefería al no tomar el compromiso, por miedo a no poder cumplir con lo prometido y que su prestigio quedara en el suelo. Pero hubo uno que al necesitar comenzar a tomar fama y prestigio, pensó, a mí hacer ese puente me podría dar mucho prestigio y también dinero, sobre todo el prestigio que yo necesito para hacerme de un buen nombre y conseguir clientela. Cuando se lo contó a uno de sus amigos, él le dijo muy serio, mira, no te metas en eso, está el río y ese puente es muy pero muy difícil de construir, solo el diablo podría hacerlo sin muertes ni penas. Deja eso mi amigo y busca otra cosa para hacerte de un buen nombre, ese puente, olvídalo. Claro que no, le contestó el joven constructor, hacer ese puente a mí de verdad que me va a dar prestigio. Así que no voy a renunciar a mi idea, porque no solamente me va a dar ese prestigio que yo quiero, también me va a dar un lugar en la historia, porque sería una obra importante que va a seguir ahí, aún después de que yo muera. Así que creo que sí, voy a tomar el reto. Así que fue y se puso a las órdenes de aquel que estaba a cargo de la construcción del puente. Él miró al joven constructor y le dijo, No lo sé, eres joven, muy joven, ¿estás seguro de que sabrás cómo hacerlo? Y sobre todo, ¿estás seguro de que te quede bien hecho? Claro que sí, le dijo el joven constructor, seguro. Tengo tal y tal y tal obra ya hecha, y si usted quiere, yo lo puedo llevar a que usted las vea y las revisa. Yo creo que mi mejor carta de presentación son las cosas que yo he realizado y las fuertes construcciones que he edificado. El encargado le dijo, Pues no estoy muy seguro. Son muchos los constructores que se negaron a hacer la obra, ¿sabes? ¿Qué piensa pensar a ti que tú puedes construirla, sobre todo en el tiempo que necesitamos? El joven constructor, muy serio, sin apenas parpadear, le contestó mirándolo a los ojos. Bueno, otros constructores tal vez carecían del conocimiento y creo que sobre todo de la audacia para atraerse. Yo me pongo a sus órdenes y le garantizo que tendrá un puente fuerte, bien hecho y en tiempo, si es que usted decide contratarme. Y por supuesto que esta voz le gustó al gobernante. Así que con una sonrisa le dijo, Pues me gusta que sea usted un joven osado. Iré a ver las obras que ha construido y venga mañana a esta hora y le diré si la obra es suya o no. De acuerdo, le dijo muy serio y propio y se despidió del gobernante como si le diera igual que le dieran o no la obra. Sin embargo, por dentro tenía ganas de gritar y bailar. Pudo sentir en las palabras del hombre su complacencia y él sabía que sería contratado. Tan pronto salió, no pudo evitar que una gran sonrisa iluminara su rostro y a paso veloz llegó a la taberna donde lo esperaba su amigo, al que abrazó y le dijo, Me darán la construcción. Es seguro. Una jarra de vino, gritó feliz el joven constructor. Su amigo sonrió tímidamente y le pidió que fuera cauto, que no diera por hecho algo que aún no había sucedido. Pero él estaba tan seguro de que la obra le iba a ser dada que poco o nada le importaron sus palabras. Además de que otros constructores ya se habían negado, no sólo por lo complicado de la obra y el poco tiempo que se les estaba dando, sino que para todos ellos apresurar la obra no tenía caso porque podrían quedar mal y después, aparte, podrían ser responsables de la pérdida de vidas humanas por la fragilidad del puente y la peligrosidad del río. Así que prefirieron negarse a aceptar la obra después de todo. Era el prestigio de muchos de esos constructores que se negaron a aceptarla, el que estaba en juego y su prestigio, pues sencillamente no había dinero que lo pudiera pagar. Pero este joven constructor quería arriesgarse. Tomó hasta más no poder esa noche y se fue a casa complacido. Estaba seguro de que al día siguiente le darían un sí. Después de que el gobernante viera sus construcciones o bien preguntara por ellas, ¿qué podría perder? Nada, absolutamente nada. En cambio, sería mucho lo que podría ganar. No sólo dinero, también el prestigio que él necesitaba. Al día siguiente regresó a la hora pactada a ver al gobernador, mismo que le esperaba con una gran sonrisa. Bien, muy bien. Ya vi sus trabajos y pregunté a otros caballeros a los que les edificó sus propiedades. Y definitivamente me gustó mucho su trabajo. Así que está contratado. Pero antes me gustaría que revisara el contrato. Este puente debe de estar listo en 12 meses, ni un día más. Ya que sacar minerales nos está tomando demasiado tiempo y bueno, los bandidos en el cruce del río hacen su abril y mayo aprovechando las condiciones en las que se traslada la gente. Tendría que colocar una capilla también dedicada a San Miguel Arcángel. Entonces estaríamos hablando del puente y de la capilla. Ambos tendrían que estar listos en 12 meses. Si no se siente capaz, yo lo entendería. Su juventud, pues, tal vez le permita a usted creer que lo puede hacer. Pero si usted duda por alguna situación, usted me lo puede decir ahora y lo olvidamos, joven. El joven constructor estaba siendo víctima no solamente de la soberbia, también de la inexperiencia y se estaba comprometiendo a realizar en un solo año una obra que constructores muy experimentados se habían negado a realizar. Sin embargo, firmó seguro de sí mismo y estrechoso. La mano del gobernante comprometiéndose a entregar un puente fuerte en la fecha acordada, además de la capilla. Y por supuesto que él ni siquiera imaginaba lo difícil que resultaría cumplir con ese plazo. Pero era joven, era osado y era muy inteligente y él en eso era en lo que confiaba. Al día siguiente se le adelantó una fuerte cantidad de dinero advirtiéndole que si la obra no estaba lista en la fecha acordada, se le cobraría una multa por un tercio del precio de la obra que en aquel entonces era muchísimo dinero. Pero el osado constructor respondió sonriendo. Téngame fe, no voy a exponerme al destrestigio. Dijimos un año y en un año tendrá su puente y su capilla. El joven constructor contrató a los trabajadores y pronto se corrió la voz por toda la Nueva Galicia de que este joven constructor sería el encargado de hacer el puente que facilitaría la vida de los pobladores y trabajadores de los poblados a orillas del río grande. La obra arrancó bien a pesar de que en la taberna se reían los constructores más viejos, los experimentados, apostando que el muchacho no sólo no iba a entregar la obra a tiempo, porque era un constructor inexperto, por supuesto, sino que terminaría desprestigiado y sin un centavo. Eso, si es que no terminaba en la cárcel al no poder devolver ese tercio que decía el contrato por los daños ocasionados por no terminar a tiempo el puente. Pero a los seis meses el puente efectivamente estaba más de la mitad. Nadie entendía cómo era eso posible, pero el joven constructor era muy inteligente. Aparte era muy bueno con sus trabajadores y sabía muy bien cómo organizarse para que los tiempos de trabajo fueran los necesarios para entregar su obra a tiempo. Y por supuesto que el gobernante estaba feliz y se paseaba por los alrededores diciendo «Este muchacho es un genio, sin duda este muchacho merece que le demos todas las futuras obras importantes. ¡Mira qué genialidad! ¡Mira qué rapidez con la que trabaja! ¡Y bien hecho! ¡Muy bien hecho!» Pero esto no tardó en llegar a los oídos de los viejos constructores y lógicamente no les gustó ya que veían peligrar futuras obras importantes que por supuesto ellos querían realizar. Así que una noche se reunieron en casa de uno de ellos viendo al muchacho, no como un genio, viéndolo como un rival, un fuerte rival a vencer, ya que pasó de ser objeto de burlas, apuestas y risas a convertirse en un enemigo bastante peligroso porque lo veían como alguien que no sólo quería robarle su trabajo, sino la fama que tanto trabajo les había costado a ellos adquirir. Entre todos maquinaron algunos planes maquiavélicos y perversos para hacer quedar mal al muchacho y por qué no para impedir que terminara el puente. Primero fueron a hablar mal del muchacho con el gobernador diciéndole que era muy malo su trabajo, a lo que el gobernador respondió muy seguro, «Señores, intuyo que les molesta su éxito, es joven, es muy bueno en lo que hace y ustedes están viendo peligrar su trabajo, eso yo lo entiendo». Pero no caigan tan bajo, «Esto de intrigar a alguien que es mejor que ustedes los pone en un lugar muy pero muy bajo. Les agradeceré que no regresen con chismes de mercadillo porque me ofenden pensando que yo soy un tonto que creeré lo que ustedes dicen y no lo que ven mis ojos. Y ofenden ustedes también su prestigio de hombres honorables. Les suplico que se retiren y que no vuelvan, por favor». Salieron desencajados y enojados al ver que su veneno no llegó al gobernador. Pero entonces mandaron a trabajar con el joven constructor algunos de sus peones pagados de los más malos y perversos para hacer que comenzaran a ocurrir accidentes y, por supuesto, a correr la voz de que la obra estaba hechizada por el mismísimo demonio. Los trabajadores comenzaron a morir sin explicación. Aunque sí había explicación, los peones que habían mandado los viejos constructores se dedicaban a hacer caer a los peones, a ahogarlos y a matarlos a diestra y siniestra. Así que nada de que estuviera hechizada la obra ni mucho menos. No era que murieran esos trabajadores, era que los mataban los peones enviados a sabotear la obra. Los primeros se tomaron como accidentes, claramente. Pero después se corrió la voz de que la obra estaba hechizada tal y como querían que se corriera el chisme los viejos constructores. Y cómo no pensar que el puente estaba maldito si continuaban las muertes de los trabajadores. Así que los trabajadores comenzaron a tener miedo de continuar y muchos le renunciaron. Sin embargo, ya tenían tres partes del puente a pesar de todo lo que le hacían al joven constructor para que no terminara el puente a tiempo. Por supuesto que sus enemigos estaban felices viendo cómo los trabajadores le comenzaron a renunciar. Pero no contaban con que su padre tenía otros planes. El padre del joven constructor, al igual que su hijo, era muy inteligente. Después de todo, ya saben lo que dice el dicho. La manzana no cae jamás muy lejos del árbol. Y de padre inteligente, sin duda, hijo inteligente. El padre del constructor, intuyendo que estaban saboteando la obra de su hijo, despidió a todos los trabajadores. Y entonces trajo trabajadores de otro lugar, mismos que no permitía que tuvieran trato con la gente del lugar. Así que terminando la jornada, los recogía y los llevaba a su hacienda. Amanecía y con el canto del gallo, los trabajadores iban otra vez a trabajar. Siempre los llevaban y los traían, evitando que de esta manera tuvieran contacto con la gente que les dieran los chismes referentes al puente que estaba construyendo su hijo. Además de que hombres armados custodiaban el lugar, evitando que gente de la región entrara a malinformar a los peones del puente. Estaban en el mes número 9, a sólo tres meses de entregar la obra. Y al parecer, la obra sería entregada en tiempo y forma. Cosa que molestaba mucho a los viejos constructores que rechazaron la obra, porque no consideraban poder terminarla. Pero ahora aparecía este joven constructor, que dejaba claro que no sólo se podía realizar, sino que se podía realizar muy bien hecha y en tiempo y en forma. Algo tenían que hacer, pero ¿cómo si estaba todo vigilado y no se permitía la entrada de gente del pueblo ni de los alrededores? Ya era el mes número 11, sólo 30 días para entregar el puente y prácticamente estaba terminado. Cuando a uno de ellos se le ocurrió hacer volar el lugar, con lo que tenían a mano, por supuesto, porque acuérdense que en aquellos tiempos pues no teníamos dinamita ni todo lo que tenemos en la actualidad. Por la noche, sus hombres mataron a los vigilantes y se las ingeniaron para llevar varios barriles de pólvora que hicieron volar buena parte del puente. El estruendo fue tal que fue imposible que el joven constructor no se enterara de lo ocurrido. Sus vigilantes estaban muertos y su puente, destruido en gran parte. Sería imposible entregarlo completo en sólo un mes. El joven constructor se quedó de pie mirando aquello con los ojos llenos de lágrimas. No podría entregar el puente a tiempo, además de que quedaría manchado su prestigio y deshonrado el buen nombre de su familia si no podía pagar el acuerdo. Era demasiado dinero el que estaba en juego y muy poco el tiempo para reparar aquel desastre. Mirando aquello, apretó los puños mientras el llanto mojaba su rostro. Se llenó de odio y dijo, «Daría mi alma al diablo si pudiera hacer pagar a los que me han hecho esto sin razón y si pudiera entregar el puente en la fecha acordada. ¡Me espera la ruina! ¡Malditos sean los causantes de esto! ¡Satanás! ¿Dónde estás cuando se te necesita?» gritó el joven constructor lleno de odio. Su voz hizo eco por unos minutos sorprendiendo al joven constructor al no entender ese eco repetido. «¡Tienes razón!» dijo una voz detrás de él. «¡Malditos sean estos que por envidia te han hecho fracasar! ¡Ay! ¡No tiene nombre lo que te hicieron! Pero no todo está perdido, muchacho!» El joven constructor se dio la vuelta y lo que vio frente a él fue un hombre elegantemente vestido al lado de un majestuoso caballo negro. Estaba confundido de dónde salió, «¿Quién era? ¿Qué le importaba lo que le estaba sucediendo?» «Disculpe, caballero, ¿quién es usted?» «No importa. Lo que importa fue lo que dijiste. Dijiste que darías tu alma si pudieras hacer pagar a los causantes de esto y si pudieras entregar la obra a tiempo. ¿Escuché bien?» El joven dio dos pasos atrás. De inmediato entendió que lo que tenía enfrente de él era el mismísimo Satanás. «Sí, eso fue lo que dije», respondió el joven constructor volviéndose al puente y le dijo, «Pero mire este desastre. Sería imposible repararlo o volver a levantarlo. Está roto. Está perdido. Este es un verdadero desastre. Solo Dios o el diablo podría con esto y no veo a ninguno de los dos aquí». En ese momento el caballero que estaba de pie a sus espaldas le dijo sonriendo, «Diste dos pasos hacia atrás y sabes perfectamente quién soy. Pero, da igual, me presento, caballero», dijo haciendo una reverencia. «Escuché que me ha llamado y he venido respondiendo ese llamado. Soy justamente Satanás, ese, justamente ese en el que pensaste cuando diste dos pasos hacia atrás». El diablo se paró al lado del muchacho y poniendo su dedo pulgar en la barbilla y el índice en la boca movió la cabeza en señal de desaprobación. ¡Qué malvados! Ni uno de mis demonios es capaz de tanta maldad, ¿eh? Sí que merecen un castigo. Mira tú cuántos pecados capitales han cometido estos infames. Ah, pero no te preocupes, ¿eh? Yo puedo poner a cada uno de los causantes a levantar este desastre siendo parte de los pilares, ya sabes. A que carguen con el puente mientras éste quede en pie. Si algún día se derrumba, pues irán directos al infierno a seguir pagando este acto. Ah, pero también puedo tener lista la obra en la fecha prometida a cambio de tu alma, por supuesto. ¿O qué no fue eso lo que me ofreciste? El joven constructor lo miró y en ese momento vio el fuego en sus ojos y fue tal el susto que cayó de espaldas sin lograr levantarse, ya que del miedo se quedó congelado y tirado en el piso. Una sonora carcajada le regaló Satanás para después decirle, caramba, ¿por qué siempre sucede esto? le dijo el diablo ofreciéndole una mano para que se pusiera de pie. Vamos, muchacho, vamos, que no tengo cuernos ni una cola, tampoco tengo patas de cabra y mucho menos soy desagradable a la vista. Vamos, de pie, que no entiendo tu miedo. Pues él no lo entendía, pero el joven constructor, vaya que sí tenía miedo. Le dio la mano tembloroso y se puso de pie. ¿Acabas de decir que eres el diablo? Dijo tímidamente y tan bajito que apenas y se le podía escuchar. Pero el diablo le respondió, bueno, como sea, llamaste a Satanás, aparezco yo, entonces, ¿quién crees tú que soy yo? No estoy para adivinanzas, pero bueno. El diablo hizo nuevamente una reverencia diciendo, Satanás, el mismo que viste y calza. Pero dejémonos de tonterías y vayamos a lo mío. Yo haré que los causantes de este desastre paguen por él y les castigaré. Tu puente estará bien hecho, hecho en fecha y tu obra pasará a la historia como tú quieres, dándote prestigio y dinero. A cambio, vas a entregar el puente y después irás conmigo a mi reino cumpliendo tu palabra y por supuesto entregándome tu alma. Demonios inteligentes siempre son bien recibidos. Pero el joven constructor dudó. No era lo mismo decir enojado vendería mi alma al diablo a que el diablo se presenta y diga trato hecho. Pero el demonio viéndolo dudar le dijo, Ah, bueno, pues piénsalo bien, ¿eh? No solo es su prestigio lo que está en juego, también la honra de tu familia, ya que ni tú ni tu familia podrían pagar el tercio de esta obra. ¿Por qué tus padres deberían pagar lo que tú debes? Y después de todo, pues, ¿qué culpa tienen tus viejos padres de tus errores? El joven constructor estaba consciente de aquello que le estaba diciendo el diablo, así que sin dudarlo aceptó. Negociaron las cláusulas del contrato, escribieron los dos el contrato, quitaron y pusieron cláusulas, negociaron, hasta que ambos quedaron de acuerdo y los dos firmaron ese contrato que especificaba claramente que tenía que quedar el puente de acuerdo al plano que le entregó el joven constructor. Después de firmar los dos, el joven constructor preguntó, bueno, ya hemos firmado, ¿ahora qué es lo que yo tengo que hacer? El diablo entonces, enrollando su contrato y con una gran sonrisa, le miró sonriendo y le dijo, ¿hacer? ¿qué hacer? ¡Nada! Simplemente disfrutar del espectáculo, entregarás el puente a tiempo y pagarán lo hecho los culpables. Después de eso montó su caballo y el muchacho lo vio desaparecer en medio de la nada. El joven constructor cayó sin fuerza en el camino y allí estuvo inconsciente por horas hasta que su padre y sus hombres lo encontraron para llevarlo a su casa. Él duró inconsciente con fiebre muchos días. Sus padres de hecho pensaban que era por el duro golpe que había sufrido al ver su puente destruido pero en realidad era que había sido víctima de un gran susto. Digo no diario se nos aparece el mismísimo Satanás a firmar un trato. Cuando despertó no estaba seguro de si aquello lo había soñado o había sido real. Corrían los días y no parecía haber movimiento en el puente. El joven constructor estaba ya muy preocupado. Quedaba solamente una semana ya para entregar el puente y pareciera que la obra estaba destrozada y parada. Pero fuerzas oscuras ya trabajaban en silencio para terminar el puente. Los constructores que ordenaron matar a los vigilantes y llevaron la pólvora comenzaron a desaparecer. Simplemente nadie sabía más de ellos y se corrió la voz de que el joven constructor seguía trabajando de noche ya que aquello se llenaba de antorchas encendidas y se podía escuchar cómo estaban trabajando en el puente un gran grupo de hombres pero nadie podía acercarse al lugar porque hombres armados impedían el paso. El joven constructor intrigado fue una noche a ver el puente a él nadie le impidió el paso y lo que vio lo dejó sin habla. Los viejos constructores conocidos por él esos que habían ocasionado el desastre estaban encadenados semidesnudos y descalzos trabajando en la obra entre demonios que apenas si tocaban el piso. Complacido amigo mío le preguntó una voz detrás de él que hizo que se le aislara la sangre. Se dio la vuelta y ahí estaba nuevamente el elegante caballero. No había soñado nada. Había firmado realmente un pacto con el diablo. El diablo puso su mano en el hombro del joven constructor y extendiendo su brazo señaló a donde tenía los que volaron el puente. Mira los causantes de tu desgracia y los tengo. Qué bueno que veniste para que les veas bien la cara antes que se vuelvan parte de este puente. Ah porque claro eso es parte del castigo que van a recibir por su maldad le dijo el diablo mientras señalaba a los ilustres personajes que habían ordenado que le destrozaran el puente que tanto trabajo le había costado levantar. Los están buscando en el pueblo suéltalos dijo con voz temblorosa el joven constructor el diablo con una sonora constructora le dijo muchacho no tartamudez que no leíste bien tu contrato querías que castigara y eso es justamente lo que hice esas almas ya son mías acaso olvidaste lo que te dije de los pecados capitales bueno no importa lo que ves son sus almas sus cuerpos forman parte de los pilares de este puente jamás los van a encontrar es tarde para que me pidas que los libere que bueno que los busquen para que se entretengan en algo en ese pueblo lleno de holgazanes el joven constructor dudó y le dijo pero estoy viéndoles encadenados y semidesnudos el diablo pasó rápidamente la mirada donde estaban los hombres y dijo los ves así por la pobreza de su espíritu eran malos y esa es justamente su desnudez pero tranquilo no van a arruinar a nadie más y si pagarán por sus maldades por toda la eternidad al joven constructor se le erizó la piel pero él necesitaba entregar la obra al precio que fuera y después de todo gracias a ellos él también tendría que acompañar al diablo para cumplir con el contrato que había firmado el joven constructor era muy inteligente y estaba muy confiado porque siempre encontraba la manera de salir de sus problemas y este que tenía ahora era el más grande que había enfrentado jamás al llegar la fecha de la entrega al canto del gallo salió disparado en su caballo rumbo al puente con miedo de que no estuviera listo pero cuál sería su sorpresa que el puente estaba hermosamente terminado un camino fuerte y seguro de piedra y cal se dejaba ver a lo lejos arcos perfectos y fuertes columnas sostenían el puente sobre el río grande cuando él llegó el gobernante ya estaba ahí y estaba gratamente complacido lo recorrió en su carruaje un par de veces sin dejar de decir maravilloso maravilloso el puente es perfecto el resto de los constructores esos que no creían que terminaría el puente pero que no tuvieron nada que ver en las maldades que hicieron los demás miraban con asombro el puente preguntándose pero cómo hizo si sólo trabajaba de noche sin embargo el puente se terminó y era hermoso y sobre todo bien construido el gobernante pagó una pequeña fortuna por la construcción y pues bueno un poquito más por agradecimiento a que lo tuvo a tiempo y cumplió con el contrato aplausos siloas recibió durante todo el camino y por supuesto su orgulloso padre no dejaba de aplaudir y de sentirse orgulloso del logro de su hijo sus padres le hicieron una gran comida a la que invitaron a todo el pueblo orgullosos del logro de su hijo sin embargo el joven constructor no era del todo feliz a pesar del orgullo de sus padres él tenía miedo por la noche tendría que volver a ver al diablo que vendría a recoger su alma pero él no estaba del todo dispuesto a entregarla por la noche cumpliendo con su palabra él estaba ahí en el puente cuando por fin apareció el diablo en un carruaje diciendo hermoso y perfecto quedó el puente y tus adversarios sostendrán este puente hasta que se caiga o alguien lo tumbe dijo el diablo sonriendo mientras señalaba los pilares pero bueno sube al carruaje que es hora de que me pagues el joven constructor se le quedó mirando y le dijo no no iré contigo porque no has cumplido con el contrato el diablo enojado le dijo pero de qué estás hablando si estás de pie sobre lo pactado el diablo sacó su contrato y le señaló el párrafo donde él se comprometía a entregar su alma si se terminaba el puente y las personas que lo habían derribado pagaban por lo que habían hecho no quieras jugar conmigo muchacho porque tengo mis métodos para cobrar así que sube en este momento al carruaje y no me quites mi tiempo tranquilo tranquilo dijo el joven constructor tú hiciste el contrato junto conmigo Satanás y ahí decía claramente que el puente lo terminarías de acuerdo al proyecto que yo tenía mira aquí lo dice se hará de acuerdo a los planes que me entregó el gobernante y mira los planos aquí en este lugar debería de estar una capilla dedicada al arcángel San Miguel esa misma que volaron estos infames con la pólvora pero no la levantaste nuevamente la capilla mira ahí están aún los cimientos pero no está la capilla el diablo enojado en ese momento sacó su espada pero detrás del muchacho todo se iluminó y apareció San Miguel Arcángel diciéndole esta alma no te corresponde has faltado a tu contrato no realizaste la capilla porque yo soy tu enemigo pero efectivamente aquí dice claramente que levantarías la capilla que por cierto no levantaste el diablo que le temía al arcángel San Miguel en ese momento subió furioso a su carruaje y desapareció el arcángel San Miguel entonces le dijo al muchacho que jamás debería volver a tomar la venganza en sus manos que ahora por su culpa las almas de sus enemigos estarían en ese lugar por toda la eternidad y ahora debía pedir por esas almas construyendo una capilla y así lo hizo sin costo alguno levantó nuevamente la capilla para rogar por las almas de aquellos que le hicieron daño el joven constructor murió de viejo rico y gozando de fama y prestigio fue astuto y supo muy bien cómo librarse del contrato firmado pero jamás regresó al puente por miedo a que el diablo de ahí se lo fuera a llevar de los viejos constructores se dice que por la noche aún se pueden escuchar sus lamentos pidiendo que los liberen ya que viven encerrados en los pilares del puente del diablo por eso la gente evita pasar por ahí de noche el río grande ahora es el río Santiago las columnas aún están ahí como fieles testigos mudos de todo lo ocurrido pero bueno mis ángeles si esta leyenda es verdad o no pues ustedes tendrán que averiguarlo de momento a arroparse y a ponerse las pijamas que ya es la hora de dormir yo soy Gina Mateos y estoy encantada de que me hayan acompañado en nuestra noche de leyenda si les gustó regálenme un like suscríbanse a mi canal para más leyendas y compartan este video con todos sus amiguitos y sus amiguitas y ya lo saben los quiere su abuela virtual a soñar y no tengan miedo de apagar la luz esta noche gracias por su tiempo